Benji Price contra Marcel Marzopa, el siguiente truelo empieza ahora Marcel Marzopa al lado izquierdo con Ryu, Benji Price con Gile al lado derecho Vamos Marcel Segunda pelea de la noche, la primera terminó 10 a 2 entre Lobo A 3, ¿no? Ok, por el momento tiene la ventaja Benji Price Marcel va a tener que tener mucho cuidado porque es Gile, Gile Uh, el ajuste al entró en cross-up, a ver Sí, ¿no? Podría ser Pero lo malo es que te escuchan Tus técnicas Queda escapando, uh, pero mira como le pega Pone ese golpe agachado Entra con... Que como ha desaparecido Está complicando ese Benji es cabrito, ya le jugué, dice Miguel Sosius ¡Duuu! Le van a dar la vuelta No, la patada fue un golpe chico de más metió El lag está fuerte en este muchacho Siente lag Sí, yo lo veo con 195 a Benji Se pone adelante Benji Price Marcel falló al momento de haber saltado No le fue bien Para esta mujer todos son guapos, güey Está comprometido Cuidado Oh, qué buen chorro que de parte de Marcelo Ahora sí tiene que vencer cross-up No le cae No calculó No calculó bien por la cuestión del lag Que hay ahí un poco de lag con el amigo Benji Saludos a la buena música de fondo Simple, simple man Y que gane Perú Simple, simple No sé cómo se dice Viene ahí molestando a Marcelo Le meten una cachetada a ese buen Gile Pero tiene que estar con mucho cuidado Con mucho cuidado Riu Uh, casi lo clavan de nuevo con otro cachetadón Salta Molestando a Marcelo Excelente Se queda parado Quiere soñar Uy, pudo haber llegado, eh Muy lejos, muy lejos No se anima Era Tatsu, eh Bien, interrupción Chorriuken pudo haberse regalado Se regaló Chorriuken Qué magistral Se equivoca ahí Pero miren cómo se salva Segundo cero Chorriuken Qué buena Qué buena Draw Game Se salva Marcelo Se venía el uno para Benji Keko Izamago No vamos a retrasar Porque Keiko dejó las llaves dentro Pero sí vamos a jugar Ok, ok Los paso al final a ustedes Keiko y Izamago Al final Soldat Soldat Zamanco Se la está dando el Benji Sí, muy bien Benji Price consigue el punto número uno Sobre Marcel Marzopa Se la adelantó bien Marzopa podría Podría meterse a Gat Si es que lo maneja No, jódelo con Vega Con Vega también puede ser Sí, sí Por favor, hay una botellita de agua Señor, ¿por qué le grita, señor? Ok, Marcel va por Vega Tal vez lo puede interrumpir Sí, tráele, tráele las dos Las que veas ahí Gracias Fabio Chambi Por el follow Aquí El duelo de México Contra Perú Por el momento La primera victoria Se la llevó Perú Por parte del Lobo Contra Pato del Villar Que terminó 10 a 3 Ahora Esta es la segunda pelea De este duelo Donde vamos a jugar 8 contra 8 Y Benji Tiene la ventaja De 1 a 0 Sobre Marcel Le falla la flash kick Ahora sí Marcel tiene que empezar A presionar Segundo ¡Oh! Qué buena La respuesta de Benji Price Qué buena su respuesta Marcel saltaba Para meterlo Meterle él Le agarra Y se lo termina Agarrando él Muy bien Muy bien Benji Price Adelante en esta segunda pelea 1 por 0 todavía Marcel tiene muchas De regresar Ok La presión de parte de Vega Excelente Buen dominio De espacio Por parte de ese Vega Un hit más No se salva Benji Ahora viene la contra De Benji Con los agarres Excelente Marcel Marzopa No se vio Pero lo contrarrestó Con un golpe chico Para evitar Que le vayan a hacer Cualquier cosa Él apretó Nomás Apretó Round para cada uno En esta segunda pelea Está parejo Venga Benji Uy El rango Hubiera pegado Un poco más Ahora sí Llega la flash kick Se equivoca un poco Se va Marcel No quiere problemas Calcula un poco De distancia Se cubre bien Este puño agachado De Kille Agárralo Bien Marcel Marzopa Consigue el empate Uno por uno Vamos Marcel Vamos Benji También Buen amigo Benji Price Uno a uno Vamos vamos Se pone parejo Y la música Ayuda Marcel tomando agua Eso es algo Que ustedes No pueden No ven normalmente Es un aguito Es como Si Marcel fuera de aceite La repele Mirror Match Mirror Match Que bien Uy Ase ahorita va ganando Benji El Mirror De toreros Muy bien Como las gordas Y negras Las gordas y negras Las gordas negras No Las gordas negras Ah ok 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 Vamos Marcel Vamos a perder Es una basura Hola basura Renato Saludos al buen Renato Figueirense Siempre poniendo La cuota de humor Desde Brasil El casero El casero El llamerito Que siempre llegaba A la final de los torneos Y no ganó Ni una En todo el año ¿No? Hola padre ¿Qué tal? Aquí el buen Benji Le está sacando Bastante ventaja Uy Esa Esa Eso creo que no fue medido Pero Le sacó Un mugrero de vida Al pobre Marcel Bien Benji Price Dos por uno Es catorce ¿No? Sí Vamos Marcel Vamos Y estoy viendo Que por ahí Se me la pelas Renato Renato Me la pelas Ya Como todos se la pelan Renato Son peladores Peladores Ok Marcel cambia a Sagat Pero la has llamado Algo ¿La has dicho? Será 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 el que necesite Ya 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 Renato dice que ganó Un torneo tuyo ¿Cuándo? No lo recuerdo No lo he traído No lo he traído Ya papá Ya lo he traído La cámara La cámara se ha oscurecido Es que tengo que cambiar Una cosa acá Mozart ¿Dónde está la cámara? Aquí La plata ¿Esta es otra cámara? No, no Esa no es otra cámara ¿Por qué? ¿Con qué hablas? Vamos ¿Cuántos? ¡Oh! ¡Me llenó! El Lobo ya Ya ganó ¡Ay, Dani! Está Está entrenando En la habitación A la habitación de tiempo dice Ok, vamos a ver si puedo acomodar un poco mejor la cámara De repente va a oscurecer Está un poco más clara Le ha ido bien a Marzopa Bien Marcel, bien Bien Marcel Jevi, tu botón se pega el toque Se activa el turbo Irías contra... Contra Jack Chabas, tu Zamago ¡Zamago! 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 Soldar es Zamago, ¿no? Ok, le han metido Bison a Marcel Eso sí es muy peligroso, Bison contra Zagate Muy bien, Zamago Con todo lo presionado... Eh... Se llama Benji, perdón ¡Vamos! ¡Vamos, Marcel! ¡No duele! ¡No! Eso no duele, Marcel ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, Chorriuken viene de parte de Marcel Salta sobre su sitio Ok, le aplica Renato, o no me acuerdo Ha hackeado mi cuenta Renato, parece que ha ganado un torneo ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos, Marcel! ¿Quién es? Le falló el Tiger Knee La presión extraña de parte de Marcel, pero le está funcionando por abajo ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Eso! Rara la presión de Marcel, pero igual le termina funcionando a las justas, a las justas ¡Feliz Navidad! Va dos a dos Igualita, ¿no? Se pasó de lado y no lo caseó ¡Uy! Esa le está saliendo cada rato a Benji Es el momento que hacen el cross-up y está exactamente arriba Y se está cubriendo, apretas el botón y lo hace hacia el otro lado ¡Qué mariconada! ¡No! Se fue de largo, de suerte no le sale nada Ahí se le ha hecho el uppercut ¡Uy! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ya! ¡Vamos! A las justas, ¿eh? Renato dice que campeonó el 23 de abril del mismo tiempo Marcel consigue el punto número 3 Está apretada, está peleada Sí, está parejo entre Benji contra Marcel Se es comentarista localista, dice el Keiko ¡Mera pelas, Keiko! ¡Saludos a gran Kekomat! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Benji! ¡Mariadísimo, Marcel! ¡No! ¡Mal, mal, mal! Hubiera sido una triple el... ¡Oppercut, perdón! De Sagat La agarrada de parte de Benji que no se hizo esperar ¡Momento de presionar la punta de medinas abajo! ¡Uppercut! ¡Con mucho! ¿Qué tienes que hacer ahora? ¡Vamos! ¡No! Quiso meter doble Tiger Knee Le meten una patada media Se cubre Marcel No se da cuenta que no tenía vida Cheap Damage Y muere Marcel ahí Con ese Sonic lentito Pero mortal ¡Vamos! Hice Renato ¡Vamos México! Hice Renato Un traidor Es un judas Lo malo es que te traiciona y sin besitos Y sin besitos ¡Jajaja! ¡Han judas! ¡Oh! Le falla el Opercat Se venía el Opercat de Sagat No le funciona Y ahora, ¿qué hace Marcel? Estás en la esquina Peñi viene con todos los... Si le conectó... Muy bueno Muy buena Flash Kick de parte de Guile Hay que tener cuidado Marcel ¡Oh! Mediana nueva Se puede venir ¡Oh! Se queda dormido Marcel No se da cuenta de las intenciones de Gwen Benji Que caminó como en su casa Terminó agarrándolo a Marcel Marzopa Y le lleva el round Y la esposa va 3 a 3 Este es el segundo duelo El primero terminó 10 a 3 A favor del Lobo Sobre Pato del Villar Y ahora las cosas entre Marcel Y Benji Price Están 3 a 3 Empatadas Mónica dice ¿Cuándo es la próxima Reu? Que voy a ir a jugar Que vas a venir a jugar Saludos a Mónica Está apoyando aquí la transmisión desde España Madrid a España Madrid a España Madrid a España Está loco el tito Lo están clavando a su vieja de Marcel Muy bien Benji Muy bien Benji Vamos Marcel Vamos a intentar darle a dar una funerita por favor Todo se queda pegado Ahora sí El tito que está con pura agua Uy ahí va reto eh Y todavía no lo hemos puesto a celebrar a Tito ¿no? Ok Se termina regalando Ahora sí funcionó la repetición Le bailó, le bailó Vega para que se equivoque Hay chance todavía Hay chance Vega Se va a sacar flash Se tiene que hacer un poquito más medido Marcel Benji está esperándolo muy bien Ya le leyó el salto Ya van dos, tres veces que le está haciendo lo mismo Se ha preso Oh, el antiaéreo perfecto de parte de Guile Podrá darle la vuelta a Marcel Oh, de reversa lo pescó No Tenía que haberle hecho fin La presión de Vega No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo tenía muerto Se equivoca Marcel Benji rompe la empate ¿Arraste? Con un golpe medio O fuerte lo mataba Casi todo Vamos, vamos Yo tengo la edad que me pongan Dice La foto, foto Grande México dice Mónica yo pienso que tiene 20 años No creo De casada De casada Saludos a Mónica Saludos a Yogi Que está felicitándolo a Benji Por esta victoria El prompe cuando El prompe cuando El prompe otro terrible México está aprendiendo con Renato Dice Renato Dice Renato Ahí, el anterior de parte de Benji Price Marcel se cae encima del Sonic Veamos si puede entrar Ya se puso en posición Uy, el rango de... Igualita Nooo Y esa... Y esa voltis me... Uno Cuatro Dos Tres agarres seguidos Bien Marcel La manera de sorprenderlo es increíble de Marcel Marcel Le encanta agarrar Le encanta agarrar Le encanta agarrar Tres agarres seguidos de parte de Marcel ¿Quién iba a decir? Uy, se queda lejos Que es el primer agarre Esos saltos atrás Benji, muy bien Eso se agarra... Uy, también se agarrar dice Y el Zamanco renegando pinches tranzas Uy, en segundo vamos Ya está ahora, si Muy bien Marcel Marzopa Si, bien Marcel, bien Finalmente Nuevamente consigue la paridad Entre Benji y Marcel Cuatro a cuatro Están parejos Si, apretado como calzón de gorda Esta pelea ¿Se quiere de Mónica? ¿De Mónica? No te vio mexicano porque se la pela a todos Bien Renato, Renato a todos los mexicanos Bien, Renato Jajajaja Este ritmo bajó a la diezca o sal A una va a ser rápida, a otra va a ser lenta Por eso yo digo La china de parte de Benji ¿Se habrá equivocado? O es el match contra Vega Tito, te escuché ¿Qué pasó? Ahí dice Mónica A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver El Nene Kerubik ¿No? Jajajaja Oye 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 Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro Oye 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 El driver Mira Beso Mira esa cantidad de vida Pum Es que también le quitan más porque es mujer O sea la china tiene menos vida A ver Tito es el chiquito peruano Dice de Queco Ordoñez Jajaja Exacto Queco ¿Ya llegaste para jugar? ¿Ya llegó Queco? No O solamente es la transmisión Queco no llega Se lo está apelando alguien Saludos a mi compadre Jevicazar Gran amigo Te está mandando saludos Jevicazar Muchos saludos amigo Pato Muchos saludos Patricio Marcel rompe la paridad por primera vez en todo lo que va En su duelo Cinco a cuatro Está reaccionando Reaccionando Si se puso muy pesado contra Chun Li No la dejó hacer nada prácticamente Bien ahí Marcel Cinco a cuatro No le brinques mucho ese vega ese Croma lo dice Queco Uy Muy bien Marcel No llegó Pero la presión que le está teniendo Uy como escapa Benji El agarre también se puede venir de Benji Viene el agarre No salta Marcel Perfecto Marcel como saltó Agarre de parte de Marcel Marzopa Viene a castigar el último agarre No, no se deja Reacciona bien Benji Ahora viene el agarre de él Marcel estás agachado ¿Por qué no te paras? ¿Por qué no te paraste? ¿Por qué no te paraste? Nooo Para cualquiera puede ser instante Fuerte doble Fuerte doble No se trata de agarrarlo La verdad Round de ventaja para Benji Price Quiere empatarlo a Marcel Lolo de Vegas Gana en el aire Marcel Marzopa Y ese rolling con agarre Como le está mucho Ya dio dos hits No puede castigar Uy, se escapa Benji Como presiona Marcel No, le está dejando respirar Benji Price Salta sobre su sitio Nooo Hubiera caminado un poquito Le faltó medio 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 recuadro Oh, 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 oh Se viene, se viene la volti Nooo, pero qué buena fue esa Muy bien Marcel, eh Miren En el medio del golpe Lo castiga y lo termina ganando Bien hecho Marcel Marzopa Hola Peche, qué tal? Yaksha ya está en otra Ya no sabemos cómo va a jugar ahora Oh, muy bien Ahora ganó Benji en el aire Segundo agarre de Benji Le quitó a la mitad de la vida Viene otro agarre Marcel no puede reaccionar Reacciona con barrida El agarre de Marzopa Otro agarre de Marcel Marzopa No puede venir Peche Nooo, se muere Marcel Se muere Marcel Se queda pensando mucho Y Benji Price Astuto Él llega Y pone las cosas Empate 5 a 5 Este duelo está terminando O está durando Mucho, mucho, mucho Ay, ay, ay Qué buena rola Vuelve con Zagat Marcel Hace un momento venció al Vega de Benji Podría ser Tengo música de fondo Para que nos cancelen la transmisión en cualquier momento Le falla el uppercat a Marcel Marcel Uh, buen agarre de Vega Uy, cómo pasó eso Qué mala suerte Otra vez Oye, qué buena Qué buena Un agarre, venga acá Tienes ventaja Otra vez Tienes ventaja Espérale Tenías ventaja Vamos Marcel Vamos Benji Divididas las opiniones del público Por ahí Ricardo dice Y pensarás que tú jugabas Michael Diestra Ok, Marcel Esperando ahora a Benji No, Benji entró con todo Parece que se viene el punto para Benji Sin romper la paridad Excelente el uppercat No quitó mucho Pero igual estuvo bueno No castiga No castiga Ahora sí termina agarrando Lo va llevando a la esquina Al buen Benji Parece que salta sobre su lugar Evitando el salto de Uppercat No, papá Por qué metes la patada Benji consigue el punto número 6 Adelantándose ahora Ahí era uppercat Lo mandaban hasta Su casa Lo mandaban a Benji Muy bien Benji Las cervezas de México Son mejores Qué patero es este Renato Saludos desde Ecuador Cómo van esos madrazos Pregunta Ramón Zafrano Saludos Cómo vamos Ramón Estamos aquí jugando el duelo México-Perú Perú-México Donde esta es la segunda pelea De 8 Imaginan a qué hora va a terminar esto 2 de 8 Vamos Benji Por ahí dice Y Marcel no le sale No le sale Chorrique recién le sale No en el timing Ahí el buen Ricardo Vamos Benji dice Podría ser la primera victoria de México No se sabe Podría ser victoria peruana Está muy parejo No se puede decir Así sea cierta Quien ganará el duelo Entre Marcel y Benji Price Marcel empieza con Tatsumaki Va para atrás Y el salto de Vega Como importuna Su patada Uy, mucho daño Le acaban de meter a Marcel Tiene que estar con Tatsumaki No prefiere saltar Y también lo contrae Está saltando El buen Benji Ok, Chorrique Para castigar a Vega Acá viene un agarre Ya, era obvio Uy, escápate de ahí Lárgate hasta tu casa Bien, 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 bien Marcel Marzopa Se pone adelante En esta pelea Número 12 Van 6 a 5 Benji Adelante Está parejito el duelo Gladys Vicente Recién me conecto ¿Cómo quedó la primera pelea? ¿Quién con quién jugó? Pregunta Gladys Jugaron Lobo de Perú Contra Pato del Villar Imponiéndose el peruano 10 a 3 La segunda La estamos viendo ahora Benji Price Versus Marcel Marzopa ¿Dónde están empatados? Casi, casi Porque a Marcel Le falta un round Está 6 a 5 Está muy parejo Ese está Muy peleada Salta Marcel Uy, quería caminar Benji No, muy arriba Pateó Marcel Sale con Tatsumaki Y lo termina matando A Benji Price Con un golpe chico Y ahora sí 6 a 6 La mierda Qué larga Larguísima esta pelea Está muy pareja Terminaremos el lunes El domingo El domingo lo saca nosotros 6 a 6 Vamos, vamos, Marcel El domingo lo saca El domingo lo saca Está pegando muy arriba Bájale un poco El volumen lo saca El comercial Con el botón del medio, el redondo No, escapa Marcela a las justas del Yoga Fire Y lo va a estar esperando Muy bien Ventaja para Benji y Sudarsen Oh, tremendo Tatsumaki que se come Saltando sobre su sitio, pero no Termina siendo agarrado Marcel Quiere acercarse de a poco con el Tatsumaki Le pegó mucho Le ha pegado mucho Oh, como lo termina agarrando Le gana el vivo a Benji Bryce Marcel Marzopa se pone empate en round Pero está complicado ese flaco Ahí tiene que abarrarlo, no El Tatsumaki milagroso para Marcel No sabe hacer el caracánse Si no hubiera sido su round Bien Benji y Sudarsen Dos veces con ese flaco Chorriuken de Marcel escutando A ver si salta a tiempo Qué vivo, fue muy vivo ahora Marcel tiene que personal con todo ¿Por qué? No, Marcel se queda nervioso ahí Chorriuken no aprieta nada Benji Bryce se queda cubriendo bien Para cualquiera esto Para cualquiera, está para cualquiera Un golpe, un golpe de Marcel Y como cinco golpes de Dalsing Oh, muy bien Marcel Marzopa se pone adelante ahora Siete a seis Le está siendo difícil para cualquiera De los dos Está muy parejo el nivel entre ambos jugadores Pero por el momento Marcel va siete Benji seis Marcel, reviéntalo al mexicano Hazlo por la selección ¿Qué dijo Marcel? El Chorriuken de Marcel Marzopa Luis Filsleiner dice Vamos Benji Marcel ha vuelto con Ryu Benji está con Guile ahora Quiere empatarlo Antiaéreo muy bueno Uy, el golpe fuerte Bien por Benji Bien sonido Marcel No hay chelas Oye, sí No quieren tomar porque está con el medio del duelo Ya pueden empezar Tito Arranquen dice ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde está? La cortina, ¿dónde está? Dice Ya que no está jugando Dice que vayas a comprar la chela Vamos Marcel dice Junior Saludos a todos chicos O Kevin, Marcel Benji se cubrió No pudo hacer nada Ahí Marcel Ay, no pateó Se duerme Marcel Tuvo que haberlo agarrado Agarra el nuevo de Benji Y está esto definido Se viene el 7 a 7 Ya no hay manera que dé la vuelta Marcel, Marzopa 7 a 7 El juego del counter Con esto fue El juego que puede tomar es Lobo Que ya jugó Sí, bro Y Tito Obvio El 7 creo que es Víctor ¿Quién? Víctor 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 Ah, verdad 7 a 7 Está peleada Está muy peleada la pelea Uh, como le pegó eso Y Marzopa está de a poquitos Saludos Saludos Es Víctor Mann Es Víctor Mann Oh, Víctor Mann Te fuiste Vamos a ver que está haciendo Marcel Uh, se regaló No, porque le termina ganando el agarre Segundo agarre Segundo agarre que mete el buen Guile Y parece que se No, esa flash kick Fue rara Esa flash kick con lag fue muy curiosa No tocó el piso, eh Pero Y está terrible Esta para Marcel Le está costando bastante Ahora sí Tiene que venir con todo No puede dejar que se le Que otra vez se vaya a poner Benji adelante En este duelo Buen agarre de Marcel Ahora sí Finalmente consigue Uy, ¿qué pasó? Algo pasó con el replay ¿Dónde le haríamos mi máquina? 7 a 7 Se va poniendo adelante Está en empates en round, perdón Uh, el agarre de Benji Viene el segundo agarre de Benji Segundo agarre de Benji Se veía venir Era muy obvio La patada, la patada Tengo cable H de mí No sé si traído Todo muy bien Benji Lo anticipan a Marcel Marzopa Marcel Responde con el No, no puede Ahora sí Castiga la barrida Muy bien Benji Para que ande rápido Es este H de ahí Sí Me ha retado Nosotros Sí Resetea porque El niño está feo Ah, ok Un momento voy a resetear Porque dicen que el sonido anda feo Anda extraño Igual es punto para Benji 8 a 7 va 8 a 7 va adelante 8 a 7 va adelante Benji Price Benji Price Marcel como en su casa caminó No le puede entrar a Aguile Lo está forzando a que salte Uy, muy buena respuesta de Benji Uh, 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 mareadísimo Falla Benji Quiso hacer lujo Quiso hacer lujo Bueno, pero Benji Lo había visto Como que Con 200 de ping Hace un rato Pero parece Que se vea Un poco lenta La máquina Si, es que lo agarró Rebotando Lo termina agarrando Rebotando Sí, el saltito Que da Vega La friega Se lo puede agarrar Sí, lo puede agarrar Se pone adelante Benji 8 a 7 A favor de él Y un round de ventaja Uy, qué buena Le hizo un cross-up Ay, si tenía que ir con todo Porque está flotando Vega Reacciona bien con el agarre Uy, como Quiso esquivar Mira, cómo le ha quitado Esa flash kick Inteligente Benji Ya no quiso agarrar Sino metió barrida Marcel queda Un poco lejos El agarre Uy, lo que le quito Lo que le hizo de daño Lo que le hizo de daño Eso Miren ese Barcelona Lo desaparecieron Aguile Dejó que las mallas Lo pusieron un poquito Tensas Las mallas Saluda a la kioja ¿Cómo vamos? José Bollano Los agarre Ahora, ahora sí Tiene la voz de un resti Boten por mí Diverly Castilla Gracias por el like Ay, se comió la mediana Eso Qué pasó Qué mala suerte Antiguario de Vega Punto número 9 para Benji 9 a 7 Al final se va a contar Un total Cuántos quienes ganan Queens O sea, al final Queremos uno a uno 9 a 7 Benji Price Arriba Marcel va quedando No está Todavía definido Buena Flasky Sí Buenísima Saludos a Luis Vázquez No se puede desluerlo de países Amigo José Mollano Mariado Le quiso hacer una combinación extraña A Benji Price A Marcel Marzopa Que termina agarrándolo Cuando Efraín Barcelona ataca Ahora viene a agarrar Pero ya lo tenía Tenía muy bien la carga Benji Interrumpe a Marcel Y Smash Point A favor De Benji Price Lo que podría ser Último runner A menos de que Marzopa Lo que pasa es que Marzopa Está con sed Y él quiere ya Liberarse Su agua de Jamaica Ese apeló Denle trago a Marcel Urgente Justo lo que estamos diciendo Le falta gasolina Ese coche Oh, linda Muy buena Muy buena Por parte de Benji Hay de zinc Hay de zinc Y convirtió Gile en Vega Oh, rápido De la base No, era Vega Sí Era Vega Era Vega ¡Marzuel, no duermas! Ahí está diciendo En el chat Ok, 9 a 7 Se vuelve a hacer la pelea Complicado esto Marcel, es tu oportunidad Es el destino, Marcel Como llega la Flash Kick Muy bien Antiaéreo de Marcel Segunda Flash Kick Y esa es una bestialidad Agarre de parte de Benji Price Buen salto Interrumpiendo a la Marcel Antiaéreo perfecto De parte del Gile De Benji Price Que ahora sí Consigue su Match Point Se puede acabar el duelo Se prepara Keiko Matt Si está por ahí El buen Keiko Está haciendo la Vega Ya, Keiko Keiko está listo Para la siguiente pelea Bien, Marcel Bien, Marcel Vamos, que sí se puede Vamos, que sí se puede Marcel No te va a cambiar De personaje ya 9 a 7 A favor de Benji Price Marcel todavía tiene chance Ahí chance Se puede venir de atrás Excelente Saltando sobre su lugar Y ahora acá Llegando con un agarre Se quedó Se quedó Marcel Marcel regresando Mira lo que caminó Ese Marcel Mira lo que comió Consigue el punto Número 8 Marcel Marzopa Este duelo está Muy, muy, muy parejo 9 a 8 Benji tiene esa cortadora Y el agarre Al cheque Dice Junior Está complicado Le va a poner Benji Va a morir en su ley 9 a 8 Puede hacer que Marcel Consiga 9 a 9 Y ahí le cambia Si Marcel gana esta Se la cambia Cuidado Marcel Tiene que seguir presionando Ese pasito Que da el guile De más Muy bien Sigue queriendo Personar Marcel Marzopa Lo termina durmiendo Marcel Metió un golpe Benji no perdona Buena cuádruple Que bonita Se vio Con patada Con puño medio de pie Todavía tiene chance Marcel No se ha acabado Este round Tiene poca vida Pero ya sabemos Que cualquiera puede Sin tenedor Y es Max Point Nuevamente Para Benji Price Está sin tenedor El güey Marcel Mira como lo matan Por debajo Va a quedar sin voz Que momento de presionando Esa esquina La ha estado ganando Bastantes veces Marcel Marzopa A Benji Price Ahí está Mareado Está mareado Y Marcel No se rinde No me voy Señor Stark Yo no moriré Bien Marcel Bash Point Para Benji Y punto de empate Para el güey Marcel Marzopa Otra vez Caminó Con toda la frescura Del mundo De contraataque Se queda parado Ya pegó Benji Ya tiene carga Cuidado Marcel Excelente Sobrelucito Un pasito de más Marcel Viene el agarre de Benji Viene el agarre de Benji ¿Por qué lo saltó Marcel Marzopa? Aguanta Oh el antiaéreo De Benji Price Última oportunidad Para Marcel Tiene doble carga ¿Cómo termina entrando? Papá ¿Cómo está esto? 9 a 9 9 a 9 Qué buena Marcel Vamos vamos Tranquilo 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 Benji está nervioso Vamos Marcel Benji está nervioso Vamos Marcel Le han dado cañazo Marcel Es cañazo Es agua Es cañazo Acá última pelea entre Marcel Y Benji Price Esa es la última de la última Se han ido hasta la última Última pelea Va parejo 9 a 9 Interrumpe Benji Marcel Salto 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 Dale ahí En el agarre Andy Flores Muchas gracias por las estrellitas No se quedó sin carga Qué mala suerte Se muere Se muere Se muere Es match point Match point Vamos vamos Match point Match point Match point para Marcel Si se puede Qué tal vuelta Ante aéreo de Benji Le pega Se escapa bien Marcel Del agarre de Benji Uy Ante aéreo Ante aéreo Muy bien La respuesta de Benji Price Mira como le pega Por debajo Agarre Marcel Con toda la patrita del mundo Le falta una más Una más Para Marcel Benji puede empatar También No se olviden Que también tiene agarre Que también es Vega Uy Ante aéreo Bien Y para Marcel Marzopa De entre los muertos Sale el viejo Pero mira Papá Ya sacate el aliquen Ahora si Y sano Y sano Bien